Si no sufriste en darle cariño, si no sufriste en darle amor ¿Por qué te mojas si está conmigo? ¿Qué culpa tengo yo? Por el respeto que yo merezco Fuera de mi casa Y tu bailarillo pa' te vale margar Y tu bailarillo pa' acá Tú pa' tus amigos Y tu bailarillo pa' acá Y tu bailarillo pa' acá Y tu bailarillo pa' acá Para margar Y tu bailarillo pa' acá 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 Ahora resulta que está más bella Ahora resulta que está más corta Tu grave error fue mi amiga Que me diste a corrupta Ahora le quiere reclamar conmigo Que nada tengo que hacer conmigo Si eres conmigo Tu animal De mi casa y mi casa Y tu bailarillo pa' acá 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 ¡Gracias!